Como sabemos el año pasado se dieron a conocer unos gama alta muy buenos teléfonos a decir verdad y pues hay teléfonos de gama alta justamente el año pasado que a día de hoy siguen valiendo la pena y que son bastante recomendables también y que también han bajado bastante de precio así que hoy te traigo un top de los 5 móviles de gama alta del 2020 que al día de hoy siguen valiendo la pena y valdrán la pena por el próximo 2022. Amigos esto es TECI Autotecno. Antes de empezar como siempre quiero recordarte que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y lees al botón de la campanita ya que si me estarías ayudando muchísimo o me puedes dar un like si te gusta el vídeo pero bueno comencemos. Empezamos hablando del OnePlus 8 Pro y es que no cabe duda de que uno de los mejores gama alta del año pasado que puedes comprar al día de hoy es el OnePlus 8 Pro que está compuesto por componentes de gran nivel. En primer lugar y para hablar un poco de sus características monta una pantalla fluida AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Quad HD Plus o QHD Plus y tasa de refresco de 120 hercios. En su interior trabaja con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 el más potente del año pasado con conectividad 5G integrada. Además de esto su sistema operativo de fábrica es OxygenOS 10.5 basado en Android 10 pero tiene actualización a Android 11 y pronto actualizará también a Android 12. El OnePlus 8 Pro también es un móvil de primer nivel en cuanto a fotografía con cuatro cámaras en su parte trasera, una principal de 48 megapíxeles, otra gran angular de 48 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y cámara de filtro de color de 5 megapíxeles. Finalmente equipa una batería de 4510 miliamperios con carga rápida de 30 watts y carga inalámbrica de 30 watts también que alcanza la jornada completa de uso con solo una carga. Por otro lado tenemos a uno de los que hemos recomendado bastante, el Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G y tenemos que tener en cuenta eso ¿no? Hay una versión 4G que llega con Exynos y hay otra 5G que llega con Qualcomm Snapdragon. Las dos son muy buenas versiones a decir ¿verdad? Pero obviamente la mejor es la que viene con el Snapdragon ya que Exynos parece una estufa. Como sabemos el Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G fue uno de los grandes revelaciones del 2020 y aún continúa manteniendo un puesto más que interesante en el mercado por su relación calidad-precio. En primer lugar cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus y una tasa de refresco hasta 120 hercios, que a decir verdad te va a correr bastante fluido para juegos o todo lo que tenga que ver con el mundo del gaming. En el procesador de la versión con 5G es el Qualcomm Snapdragon 865, un chip que le puedes pedir todo lo que quieras pues hasta le sobra potencia a decir verdad. Su sistema operativo es One UI 2.5 basado en Android 10 pero cuenta con varios años de actualizaciones, incluida la llegada de Android 12 como ya lo habíamos nombrado en el video anterior de Hablemos de Ello. Y además de esto, este teléfono también permite ampliación de su almacenamiento interno por tarjeta microSD. Llega con 3 cámaras traseras, una principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles. En cuanto a autonomía, montó una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 25 watts y carga inalámbrica de 15 watts, capaz de alcanzar la jornada media de uso. Entonces es uno de los teléfonos más recomendables al día de hoy. Por otro lado, para los países donde llega Oppo, tenemos al Oppo Fint X2 Pro. Este teléfono sigue siendo un gran gama alta con una ficha técnica que poco tiene que envidiarle a los grandes móviles de 2021 y además del diseño, unos aspectos más destacados del terminal es la pantalla. De tecnología AMOLED y un tamaño considerablemente de 6,7 pulgadas y la calidad asciende cuando conocemos que tiene una resolución QHD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, es decir, la resolución y la fluidez están más que buenos. En rendimiento, este teléfono monta el cual con Snapdragon 865 5G como procesador, como ya lo había dicho. Su sistema operativo es ColorOS 7.1 basado en Android 10 de fábrica, pero se espera que actualice a Android 12 en la primera mitad del 2022. Para las fotografías, monta tres cámaras traseras, siendo la principal de 48 megapíxeles. Además, cuenta con una batería de 4.260 mAh con carga rápida de 65W, esto te carga menos de nada, que alcanza hasta la jornada de uso. Y como ya lo había dicho, lo mejor es la potencia de la carga, pues te permite cargar el móvil en completo en tan solo media hora. Otro punto a favor del terminal Oppo es que su precio, que estuvo por los 1.200 dólares en el lanzamiento, ya es notablemente inferior en estos momentos, ya ha bajado bastante. Y es más, en plataformas como Amazon, ha bajado el Oppo Find X2 Pro de 1.200 dólares a 700 dólares. Ha tenido un buen bajón, a decir verdad. Por otro lado, Xiaomi no se podía quedar atrás y tenemos al Poco F2 Pro. Sí, para algunos puede que sea gama alta o gama media alta. Esto ya, pues tiende a variar dependiendo las características también, ¿no? Este teléfono Poco F2 Pro fue uno de los móviles que más se recomendó en el 2020. Y lo seguimos haciendo, pues se trata de un gama alta con una estupenda relación calidad-precio, o bueno, precio-prestaciones. Y en primer lugar, equipa una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz, una calidad más que bueno para su precio. Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 865 5G, por lo que podrás usar el F2 Pro para realizar todo lo que necesites y todo lo más para el gaming. Se espera que este Poco F2 Pro se actualice a Android 12 en los primeros meses del 2022, aunque de momento se puede disfrutar de todas las funciones de Android 11, ya que sí se actualizó a Android 11 bajo la capa de personalización de MIUI. Su cámara cuenta con una principal de 64 megapíxeles, acompañada de una gran angular de 13 megapíxeles y un telemacro de 5 megapíxeles, además de esto un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por último, dispone de una batería de 4,700 mAh con carga rápida de 30 watts, una capacidad suficiente para superar la jornada de uso sin problemas. Y por último, LG, una de las marcas que lamentablemente ya no fabrica más, sin embargo todavía le sigue dando sustento, por decirlo de alguna forma, o mantenimiento a sus dispositivos. En este caso tenemos al LG Wing, un teléfono que no a muchos les gustó, pero es una muy buena opción. Y es que si quieres un móvil de gama alta del 2020, pero priorizas un diseño innovador, antes que otros aspectos, el LG Wing es lo que estás buscando prácticamente. Este smartphone llama la atención por su doble pantalla, una principal P-OLED de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+, y una secundaria de 3,9 pulgadas que se desliza hasta colocarse en posición horizontal formando un tipo de T. Y es que sin duda, este LG Wing es uno de los diseños más originales hasta la fecha, aunque vuelvo y lo digo, no a todos les gustó. Este móvil equipa un procesador Qualcomm Snapdragon 765G con una potencia suficiente para ofrecer un rendimiento bastante bueno. Además, tiene 8 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno. Su sistema operativo de fábrica es LG UD sobre Android 10, y será uno de los primeros móviles de LG en actualizar a Android 12, por lo cual LG lo tiene bastante bien. Además, en cuanto a su fotografía, cuenta con triple cámara trasera, una principal de 64 megapíxeles, una gran angular de 13 megapíxeles y por último una de 12 megapíxeles. Además, monta una batería de 4000 mAh que alcanza la jornada de uso completa, quedando incluso algo de energía restante para el día siguiente. El LG Wing salió en el mercado por 1100 dólares, más o menos por ahí, pero ya puedes comprarlo alrededor de los 400 dólares o menos, y es que ha tenido un bajón de precio bastante considerable, pues obviamente porque ya LG dejó de fabricar teléfonos y pues toda la vaina. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, recuerden que les dejaré otros dos vídeos por si quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!